Hostia, si que la has jodido, si. Estás aquí haciendo. Estás a vira montando. Eso es el tiempo. Eso es Mariner, eso es Mariner. ¿Dónde ves ahora? Ahora vamos a bajar por aquí. Ah, pues ir con su hijo a otro. Hacia la bota. Nos haremos hacia una trianera. Hay una trianera que hay a hacerse a los pailleros de aquí. Y esta es la policía. Nosotros vamos por aquí. Para la senda. No toquemos. Si queréis que haces la intervista. La de la abeja. 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 Nosotros bajamos por arriba. Y luego una bajada muy larga, muy grande. Una muy rota. Ya de ahí nos vamos a potrilleros. La de la abeja. Y... No, no. Eso es lo que te estoy diciendo. Eso de ahí es lo que estás todo por aquí. Es lo que te estoy diciendo. Lo tiro al barranco o qué? O sea, no. ¿Aquillo de los sol que es? ¿Aquillo de los sol que es? A ver si son marinos o son las casinos. Esas casinos por lo menos. Esas casinos. Marinos era aquello, Lirias también. Lirias es aquello. Eso es casinos seguro. Lirias es aquello. Está San Miguel allí. Y la Pobla. La Pobla... No, eso será la Buenaguacir. La Pobla será lo hondo, ¿no? No, no. La Pobla será la Buenaguacir. Que está también la torre aquella que sube también al... Es que hay una rampa. Ah, sí, sí, sí. Es un par de que es Buenaguacir que tiene arriba también. Como la de Lirias. Hostia, no. Qué guapo, tío. ¿Casinos? ¿Casinos o Casinos es aquello? Sí. No es aquello de allá atrás. ¿Seguro? Lo que está iluminado. Este es peor que... Aquello será Domeo Nuevo. Aquello que se ve allí. Será Domeo Nuevo. Casinos. Y aquí Domeo, y eso Lirias. Está iluminado, eh, Casinos. Sí. Y eso... Y es Lirias. Y eso es un aguacir. Hostia, qué guapo, tío. Al Pobla, aquello... Al Pobla de esta Buenaguay. Y el Puerto Valencia estará allí. Eso es Valencia. Desde aquí se sube. Desde aquí se sube. ¿Qué guapo están ahí? Antes de la subida de... De lo cao. Que es la izquierda. Un día despejado tiene que ser. Sí. Ibas por el canal. Y luego ya tienes a la derecha. Tienes a la derecha para arriba. Y ahí... Ahí, ahí. No me piernas todo, tú. Ahí no me piernas, pero hasta sí. Es muy... No, hacerme una foto, va.